Hola, mi nombre es Juan Carlos Real y yo soy Gano Life. Y quiero decirte una cosa, si verdaderamente estás buscando un cambio de estilo de vida, te invito a que te unas a nuestra compañía, te invito a que te unas a nuestro equipo y verás como tu vida verdaderamente va a cambiar. Soy Gano Life.